Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y donde trato de expresar ese pensamiento que trata un poco acerca del mestizaje. Yo no me consigo como indígena porque tengo una raíz de una madre de San Cristóbal de las Casas y de un padre chilango, pero me achilangueja. O sea, soy autóctono de entender. Gran parte del trabajo que he realizado ha sido en interacción con grupos, con escuelas, este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo pienso igual, haciéndole un poco alusión a lo que hace el mestre Chue, leerles un poema que yo me basé, que es un canto de Zabacoyos que viene en pinta negra y pinta roja. Es un libro de Miguel de la Portilla, que coordina Miguel de la Portilla, y que dice Nikitin Xochitl, ¿no? Por fin lo comprende mi corazón. Observe el canto, contemplo la flor. Ojalá no se marchite. Entonces, ¿cómo hacer que un pétalo de rosa se marche? No se marchite. Esa es mi pregunta. ¿Podría repetir tu poco? ¿La de Zochitl? Ah, sí, bueno, dice que no. Pues, contemplo una flor. Con fin lo comprende mi corazón. Escucho un tanto, contemplo una flor. Ojalá no se marchite. Y tiene que ver con esta como visión de cómo hacer que el material abre primero la naturaleza. Sí me sentí un poco apresurado porque hacer un bosque coincido requiere preparar el cuerpo. Ahorita hacían la pregunta de dónde empieza el pincel, ¿no? Yo digo que empieza desde el cabello. Entonces, esa sería la circunstancia, ¿no? Preparar el cuerpo. Y es algo que con el maestro Chuey hemos estado platicando y haciendo esa reciclación. Por eso es que trae el material de los pétalos de rosa. Pueden agarrarlo si quieren. Estas son unas pruebas. Digamos que estas son unas libretas. Esta es de las leñanteras de Chiapas. Ahí está la etiqueta que pueden ver aquí. Y tengo aquí unas, este, otras pruebitas que si quieren... Eso es para que ustedes lo vayan observando cómo es el trabajo. Y esta es una que me encontré hace poco en la bastoncelos que estaba yendo por los libros. Y le digo, ¿por qué está así? Pues es para el zurdo. Ah, pues es para mí. Soy colibrí zurdo. Y estas son las mestizas. Entonces, este... El presente trabajo también tiene una circunstancia como de bosquejo. Por eso puse un título alterno que es Bosquejo y Cifra. Y tiene que ver un poco con el trabajo de cómo hacer un códice que primero viva la naturaleza y luego pueda vivir lo que imprimo en la vida cotidiana. Asimilando tal vez en algún momento, y con mucho estudio, este pensamiento cosmogónico de nuestra tierra, que es plural, es monstruoso. Yo he encontrado que es un poco monstruoso. Así que les duele un poco de esto que escribí. En este espacio, en esta memoria, en este cuerpo, bosquejarle del aliento. Puesto que nunca esto se dice más que mil versos. El cuerpo reacciona con la energía nacida del instinto, de la intuición. A esta se le asuma la razón como intención. Intuición e intención son pues la inmanencia del proceso del dibujo. Dibujo desde mi cultura, desde mi cuerpo, lo que permea mis huesos. En este sentido, hay otras cosas que se congregan y se hacen un poema. Ni quita y sochita, por fin lo comprende mi corazón. Escucha un canto, contemple una flor, ojalá no se me chiten. Ahora habla el tiempo, respiración. Es el canto del mar el que se inaugura en cada exhalación. Por eso es inhalar y exhalar. La calma del cuerpo. Es el mismo que se sitúa a la conciencia de la propriocepción. Proprocepción como partida del cuerpo, donde la conciencia aprende la pedagogía de la calma. La sensualidad del tiempo. Hecho estímulos. Los dedos, la boca, el oído, la nariz y los ojos. También el pensamiento. En la médula de los genes que van tatuando el fenotipo. En este cuerpo que dibuja y se marchita. Y aquí parafraseo a ese poema. Así es la rosa desde la mirada. Es la Koyoshawki. También la luna. Puesto que el dibujo es síntesis derodada en el aparato complejo del orgánico. Es decir, necesito que se vuelva introspección para la mente. Induzión que es flujo de la naturaleza, del pensamiento que está en la mano. Acto porque es el tiempo del cuerpo. La memoria muscular se hace presente y hace presencia a la extensión de la naturaleza. A esto le denomino intuición sintética. Porque solo es un poco de la totalidad. Solo apenas una nada. Una inferencia de los procesos por los cuales la naturaleza hace rotar los dibujos. En cada viento y en cada parpadeo. Algo late latentemente. Silueta o cosimente. Es un impulso de sulfuro. Es un ritmo que apresumo. Y eso hace alusión a los dibujos que tengo que hacer ya. Porque este se acaba y luego viene el otro. Hay una herida y una fisura en la conciencia que se arroja. Parecería que lo anterior ya no se hila con la conversación. Pero es literatura así que podemos articular los pensamientos conclusivamente. Como si las narrativas dadas por recuerdos, poemas y experiencias no valieran nada. Como si todas entrelazadas generaran una especie de confusión. Es decir, la congregación del gran mitote. Todas las voces. Bueno, ya no nos andemos con más rodeos. Se trata de un tarpiro urbano. Un tarpiro que se pierde en las redes del asfalto. Un titanino. Que a veces le llaman hipster. O más bien mestizo. Chamaco. No chamán. Chamaco. De esos chavos patros que van a la escuela de artes. Que es que aprenden a ser artistas. A desvelarse en la bohemia de la utopía. Más pobre. Es el hambre de mancarlo por comerse un pablo. ¿Y cuál es el pablo? Extender la vida. Reunirla de estímulos de todos lados. En la calle de Xolo. En la calle de Tonantzi. Para volverlos a imagen, ópticofagia. Y hay un dibujo ahí que es entre perro y Tonantzi. Entonces, es Xolo. Bueno, para volverlos a imagen como ópticofagia. Textofilia. Es decir, tatuaje. Y con agulia. Cuyicio amor fue hecho garabato y todo esto no es más que un relato. Un gran mitote. Que los párrafos son negros, prosaicos. Llenos de incertidumbre dentro de los poemas son sangre, son vida. Silueta nocturna. Dame de beber. Farmaco o cicuta. Hazme envejecer. Conviéntenme en atardecer. Hazme perecer y palmecer. El dibujo es la ruptura del pensamiento de Harry, que florece de mil colores. No es solo texto, también es imagen. Es hibridación y mestizaje. Podría también llamarlo injerto, puesto que así se complejiza la vida. Dibujar en el siglo XXI no es diferente en todas las edades. Cuando se es multicultural, sucede. La disolución de las fronteras y de pensamientos son las convergencias cardinales, cardíacas y carnívoras. Lo que pasa es que se convierte en otra cosa, en otra imagen. Un garabato con voz alemán. Un cuerpo humano y pensamiento cósmico. En ese momento, el contorno más definido se vuelve garabato. Natural o animal. Es una psicografía. En ese instante que se construye como garabato nahualesco, porque es autobiográfico, íntimo y citalino. Eso define un poco el trato que trataba de hacer con este pequeño, Tumi, que es el que presentamos también con los alumnos de artes, para hablar un poco de la iniciación al proceso de la investigación en las artes visuales. Y nosotros les decimos, pues no tengan prisa, ¿no? La naturaleza tarda, ¿no? Tarda años, tarda semanas, puede tardar hasta siglos. No hay prisa, ¿no? No hay prisa. Y cuando el cuerpo esté en calma, pues pueden surgir los procesos. Por eso es un proceso íntimo. Por eso son procesos difíciles. Porque muy poca gente va a dar un voto de confianza por algo en el tuyo. Pero ya es tu vocación como docente o como artista darle ese tiempo. Digamos que este fue una puesta en marcha de algo que ya tiene tiempo, desde que me vendí el chazo chínico y empecé a recorrer las flores. Y tiene que ver con un proceso de asimilación simbólica, morfológica y metodológica. Porque el primer tiempo no es mi tiempo. Es el tiempo en que tarda el pétalo en agarrar un color, en agarrar un matiz. A eso se le suma otro tiempo, el tiempo compulsivo de mi psique. ¿Por qué? Porque el tiempo compulsivo de la conciencia traza proyectos. En un segundo y en un pequeño ensueño puedes pensar que viviste mucho tiempo. A eso se le suma el tiempo de la cultura. El que te dice, tienes una semana para entregarlo o, mejor aún, siempre tenemos siete días, los siete días de mesquizaje de un platino. Lejos de pelearse, pues mejor es la redención. La redención sería hacer que se congreguen esas voces, que converjan, que canten. Por eso es un gran hito, por eso son muchos cantos. He estado explorando unas posibilidades y haciendo otras mejoras para este mismo proyecto. Es decir, este es el único. A este se van a articular otros cristales que ya compete todo un recorrido. Por eso es un bosquejo, porque es un bosque donde tú caminas y tú trazas tu recorrido. Cuando quieres regresar, no regresas por el mismo lado del bosque. Bueno, o solo que seas muy metódico, pero siempre bosqueas y hay algo diferente. Entonces, vas y caminas, y estás ahí, y estás bosquejando, y así se va la línea. Se bosqueja, y es una continuidad. ¿Por qué bosquejo en sí? ¿Por qué es en este lugar, en este tiempo, en este momento? No hay otro. Solo el que tenemos, solo el que vivimos. Y bueno, esos serían grandes rasgos, esa primera parte de la conversación. No sé si tienes alguna duda o pregunta. ¿Está un poco nervioso? No, excelente. Aquí está. ¿Pero cómo lo mirarías este con lo que él vivimos, por ejemplo? Lo que pasa es que hay muchos términos que yo ahorita los veo y digo, orale, está interesante, ¿no? Por ejemplo, este de que hace el jade, ¿no? ¿Se me pone? De la tontecaya. Es grematista, ¿no? Y ahora le llaman mi college, ¿no? Al que hace todo handcraft, ¿no? Como hecho a mano, ¿no? O sea, ese lecho a mano, ¿no? Y yo digo, ah, pues la forma más natural de que podría unir eso es con unos cierres. Y ya no voy con el señor de allá en la calle y me gasto un millón de dólares. Con eso puedo cerrarlo. Y ya busco la hebra donde corta, ¿no? La hebra es el hilo, lo hace la máquina. Entonces, no necesito trazar, solo sigo la hebra, ¿no? Igual eso es filosofía de Ernesto Chuey, ¿no? Un día un maestro dice, ¿cómo yo logré trazar un círculo, no? Tú se hizo esto, ¿no? Es cuerpo. Primero la herramienta es el cuerpo. Luego ya es el instrumento. Ahora estuvimos platicando un poco de eso con Ernesto Chuey. Mis servicios no son herramientas, son extensiones del alma. Y yo tengo esa suerte de tener atrás a alguien que me da 30 zapes, ¿no? Y entonces ya con esos 30 zapes podemos trazar y seguir, seguir, ¿no? Porque es constante, no se debe acabar el ritmo. Al momento en que se acaba el ritmo, se vuelve soberbio. Y te lo reclama la temperatura, ¿no? Entonces, hice una pequeña presentación también de eso. Esos son avances del Bosquef Institute. Bosquef y luego la equidad X y cero, ¿no? Y en el lugar por el mestizaje, ahorita la administración es mucho mestizaje. Bosquef Institute. Había pensado en otro latinazo que es Adhok, pero no es, no, no, para mí es el lugar, ¿no? Donde estoy viviendo el Xochimilco. Y ha sido un proyecto que ha sido en el Xochimilco. No ha sido en otro lugar. Es la del Bosquef Institute y la de la Foto. Y estos son otros avances de otros garabatos que andan por ahí en la libreta. Lo otro, como no lo he terminado, no me gustaría presentarlo, pero ya no está en masking, ya son muchos pétalos. Nada más que es un proceso muy neurótico. Son muchos cuadritos que hay que andar uniendo por tonos. Entonces ahí el dibujo los hace el tono. Ustedes están, no sé si pasaron estos. Tienen muchos tonos. Entonces, hay unos que pueden planchar, pero lo que yo hago nada más es esto. Y la supa se ha puesto así. Y corre el agua hacia abajo. Y ya es lo más natural. Y lo aplasta, se aplasta, se aplasta hasta aquí ya. Y eso lo hace la física, ¿no? La naturaleza. No lo hago yo, ¿no? Y esa es la filosofía de este mestizaje. Para mí sería más bien un mestizaje que, no, es que yo quiero ser ahora ese, de hispánico, ¿no? Pues no, porque cuando voy al Zocaló, veo a los danzantes y a veces me invitan y puedo bailar. Y a veces puedo salir de esa parte y practicar con mi familia. Porque los procesos multiculturales son así. Son hibridaciones que permiten la comunidad del humano. Y es ahí donde yo veo la trascendencia. Ahí yo hilaría esa parte, las investigaciones. Porque cada vez que nosotros investigamos, hacemos una transliteración metafórica. Porque estamos en otro espacio. Nosotros no sabemos qué tanto es el pincel. A veces no hemos utilizado un pincel de niño porque el niño es más feo que su pincel, ¿no? No lo sé, ¿no es? Pero son conocimientos que lo hace el artista ya en un momento en el que se da cuenta de que el instrumento no está afuera, ¿no? Sino que está en el propio cuerpo. Pero para eso tarda uno, ¿no? Y tienes que tener al de al lado. Al de al lado te lo reclama. Y dice, esto se oye así, se oye desde afuera. Si es cierto, herramienta se oye desde afuera. Decir extensión del alma se oye más de acá adentro, ¿no? Y será, sería así. ¿Algún otro comentario o algo que quieran? Sí. Qué bueno que rompimos la barrera de la riva y el abajo y de la luz y de la luz. Ahora hablar ya como amigos. Me gustaría comentarte que mira, yo he conocido muchos chamanes que no se han leído un libro sobre arte prehispánico sino de cultura prehispánica, ¿no? Se dicen chamanes porque pues tienen la piel oscura, porque les gusta esta onda de su medio esotérica de lo prehispánico, de lo indígena. Encajan muy bien porque todas hablan así como que me cayó en el cielo, es que el espíritu te lleve, ¿no? No dice nada. Fractamente no dice nada. A mí me preocupa un poco este tipo de mestizaje de las que tú hablas o este tipo de higridaciones de las que tú hablas ni tampoco la idea de que te convierta en su chimico original. Tú hablas de una investigación. ¿Cuándo la investigación desde el punto de vista arqueológico, antropológico, estético, permea realmente y produce conocimiento a partir de lo que ha dicho doctor? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? No decir palabras bonitas, no citar a autores, sino realmente proponer algo tangible procedente de las raíces o de un barraje cultural, como tú bien dices, no colonial, oriental, africano, indígena, pero que se vea realmente palpable y no nada más unas gracias. Eso me preocupa mucho porque realmente la intención de hacer este coloquio es que el tema central, lo que a todos nos atrae es esta cultura. Y si tú haces proyectos con esta intención, me gustaría saber de los proyectos que estás proponiendo, lo que nos estás trayendo, cuál es el resultado que, como decía el maestro, tenga resonancias con lo que hemos estado viendo. Sí, precisamente porque eso es un lúmino, porque es un inicio, no lo estoy presentando como una obra de autor. Yo, para pensar así como una obra de autor, tendría yo que tener ese recurso, con esa precisión. Entonces, a mí lo que me preocupaba era principalmente consultar a todos, por ejemplo, yo lo llegué a consultar a usted, principalmente por esa preocupación, porque considero que es una cuestión que me voy a tardar un tiempo en hacer, que no lo puedo hacer de la mucha gente, pero que sí va a tardar. Para eso que usted me está diciendo, por ejemplo, si tenemos que ir al Museo de Antropología, al Instituto de Investigaciones Estéticas, por ejemplo, la idea de bosquejo sí ha sido, es algo que nosotros nos hemos cuidado en el dibujo. Juan José Gómez Molina hizo una investigación de dibujo y es algo que no nos hemos citado, está premiado hasta en el Instituto, porque ahí está el texto, ¿no? Ahí está el texto del Instituto de Investigaciones Estéticas sobre los mismos nombres de dibujo. Y realmente, observar en los trazos de las tesis ha sido una labor de observar cómo ha sido visto el dibujo mexicano, por ejemplo, que es un tema que está abierto, ¿no? Entonces, ante eso, cualquier tesis que uno haya hecho está muerto, porque lo que viene es hacer esa investigación, es la necesidad, ¿no? La necesidad es hacer la investigación transcultural, porque hay compañeros que están haciendo foto documental y dibujo en Berraria, y hay compañeros que están haciendo foto y dibujo y a lo mejor son de Veracruz, y a lo mejor tienen el interés pero tienen el miedo porque precisamente la academia a veces sí es muy tajante, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y por qué no lo vas a hacer? Nosotros estamos iniciando, no estamos diciendo ya es la gran obra, ¿no? El sentido aquí es, por eso es un lúdico, porque para mí es un bosque puesto, ¿no? No sé, yo ya presento y digo, maestro Mauricio López, ojalá usted me permita absorber un poco de su conocimiento. Yo me tardé tres años de maestría y otros cinco de tesis de poder captar la poética de nuestro Chuen y que me diga se cagó en la samotrasia de la babiota y que yo le puedo decir más bien en la cuarticue, pues ha sido una labor de ocho años. Esa es la cuestión. Ahora, pues yo estoy aceptando ese mestizaje porque realmente es por lo que cuento ahorita. si yo tuviera otro conocimiento que me aprendería el poema de Náhuatl y lo diría. No hice ese caso. A mí me... Bueno, ¿cuál es? Sí, a mí me agrada sobremanera este evento porque veo personas muy preocupadas por nuestras raíces. Nuestras raíces, como tú haces en paréntesis, anahuacas, porque tenemos otras raíces como tú mismo lo has hecho. Me es piso. Y la diferencia que veo entre el trabajo del académico investigador, en el caso de la revista Liliana, de que es un investigador excelente, ¿verdad? Que está recuperando mucho de lo que se ha perdido. Contrasta, gratamente, a mi parecer, con tu postura y auténticamente de mestizo que vas a usar usted diría raza cósmica. Entonces, es el primero en la sesión que escucho con esa osadía de un lice, de un odiseo que se atreve a ofrecer una propuesta originalísima, originalísima. Yo veo tu trabajo y, bueno, trasciende la caricatura de Diego Rivera, de Orozco, el trabajo magistral de el hermano del que inventó la televisión con el señor y tantos otros Toledo, o sea, que tú nos ves y dices será posible hacer algo mexicano diferente y lo estoy viendo en tu trabajo. Entonces, te felicito y no hay nada más. Yo me quedo mucho con esto que dice, para mí esto es un oráculo que usted me diga esto. Pues sí, hay que tener, siempre necesitar esa presión porque yo veo que se habla en un centro de investigación aquí en la facultad, algo que no se había hecho y todos los chavos están así como ¿y eso qué es? Hay una curiosidad y muchas veces por malos entendidos. Hoy yo dije un concepto y hablé de mi propia obra y un compañero me malinterpreta y se puso muy susceptible y el maestro me dijo ¡quieto! Que yo ya iba así ataviado ¿no? ¿Por qué? Porque el compañero pensó que yo había hablado de su tesis cuando ni siquiera había leído su tesis. Nunca hay leído nunca he visto su tesis y yo llegué otra vez y dije ¿me puedo acercar a la tesis? Compañero yo no sé por qué tomarse mal me comentó yo estoy hablando del libro de autor porque fue algo que una administración en un proceso de investigación del posgrado se dio y muchos nuestros aquí están conscientes que incluso hubo una bienal por una administración o sea que también la investigación tiene un carácter ciertamente político y yo le dije bueno ante esta circunstancia política yo reacciono pero yo estoy viendo la manera en la que trabaja ¿no? Me dice el maestro tú te decís ya esta muerte yo siento feo ¿no? pero sí cierto ¿no? ¿por qué? porque ya viene otra o ya viene otro trabajo y ahora el abismo es un chingo de lenguas nahuas que no conozco ¿no? que a lo mejor solo conozco por intuición porque mi mamá me decía un chichacán o guatatatzó ¿no? pero el chichacán me decía mamá el chichacán ¿qué quieres? o hacía algo y guatatatzó vete come mierda pero eso yo lo conozco por intuición ¿no? aquí en la escuela de artes me enseñaron a proyectar a ver cómo el material se vuelve simbólico ¿no? cómo el material se convierte en técnica y se convierte en mano cómo articular la poesía desde la retórica y la administración pasada me aplaudió teoría de expresión poética de Carlos de un sueño ¿no? pero eso ahorita ya con el nuevo interés por el mestizaje ya no es nada ¿por qué? porque esa investigación ya fue ¿no? entonces ahorita llego con el maestro y le digo es que tengo un primer boceto un primero de boceto 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 o me dio otro dibujante pero ese va a tener otro y luego va a tener otro cambio como las hojas de tutoría las hojas de tutoría hay maestros que te dan 30 sapes más y tienes que cambiar un capítulo cambiar un capítulo donde si es algo que duele que si no se lo desean y a mi mejor enemigo primero me metí en la pedagogía y ya que vengo con las citas de la pedagogía de Flavel que habla de la metacognición me dicen no pues es que esa pedagogía no sirve aquí para las artes aquí no porque no sirve y ya hablo de lo que hace el maestro Chuey y si es cierto no sirve y ahorita voy a la primaria trato de manifestar la sensibilidad despertar la sensibilidad y me dicen eso no porque es delito ¿cómo va a ser delito que un niño asista al otro a dibujar el péndulo no está aquí está aquí y podemos probarlo pero eso son 3 años y ahora faltan otros 4 o 10 o 20 porque no hay prisa no hay prisa para eso ¿alguien más que quiera participar? bueno yo creo que esto es a mí me parece yo estoy encantado porque creo que lo que se trata es de la inclusión y de escucharnos y ver todas las lecturas que hay y esto es como todos lo sabemos bastante polémico pero yo creo que si tenemos esta posibilidad de intercambiar visiones y maneras de entender las cosas podríamos ir viendo qué posibilidades hay para preguntas que hoy están sin respuesta como ¿para dónde va el arte? ¿para qué sirve el arte? ¿cuál es el sentido del arte? ¿cuál es su compromiso social? ¿cómo nos insertamos ante eso? mientras que hay otro mundo retórico de lecturas totalmente polarizadas que es el mundo empresarial el mundo de gana-gana el mundo de un capitalismo de un liberalismo económico feroz donde aparentemente esto ¿cómo lo insertamos? por un lado mientras que por el otro lado la economía nos dice que el petróleo cada vez menos nos sirve pero el turismo y la cultura cada vez más nos sirven entonces yo creo que esto tiene un trasfondo hacia una perspectiva muy importante entonces bueno pues yo los felicito por intercambiar esto por ahorita habíamos por cerrada la primera sesión los invito para mañana con una mirada diferente de esto y este esperemos que toda esta información la vamos a subir va a estar a disposición de ustedes los videos también para que nos demos tiempo también de remirarlos y de ver cómo fueron los argumentos y como tú dices bueno finalmente es todo un trabajo también la investigación dura se hace tiempo entonces por ese lado tampoco hay tanta diferencia yo agradezco más bien cuando me dieron la oportunidad para decir gracias a todos al maestro Villaseñor yo me acerqué me he acercado al maestro Mauricio principalmente porque también tengo esa misión de una investigación pero pues estos procesos de investigación son largos hay compañeros que tardan después de que salen dos años en que su tesis sea realizada en que todos converjan y que se dé un voto aprobatorio incluso ustedes van a historia y no se entregan el F1 hasta que haya un voto aprobatorio de todos ese es el carácter de la investigación y sí es difícil es difícil hacer la diplomacia pero ya una vez hecha pues ya es concordia bueno pues un aplauso gracias aplausos aplausos Gracias.